¡Suscríbete al canal! Y sobre todo con teléfonos que me compraría y que recomendaría sí o sí Bien, tenemos 4 franjas de precio, ahora lo vais a ver con 4 teléfonos en cada una de las franjas Y cuando termine con cada una de ellas os diré qué teléfono me compraría Ha sido complicadísimo, muy complicado Y también os adelanto que quizás de hecho haga un vídeo próximamente de uno de estos 12 teléfonos Estoy tan encantado que me lo he acabado pillando y va a ser mi nuevo dispositivo No digo más, ¿vale? ¡Vamos con ello! Empezamos con la primera franja y la verdad es que aquí es quizás donde más complicado lo he tenido Quiero hacer una pequeña mención especial al Xiaomi Mi A3 que ha bajado de precio Y ya es un teléfono que si asumes que no tiene una pantalla Full HD Es un teléfono súper recomendable rondando y bajando de los 150 euros Bien, vamos a hablar ahora del Motorola One Action La característica más importante de este dispositivo es que tiene una grabación de vídeo espectacular Pasaríamos al Realme 5 Pro con 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento Brutal, por 219 euros Tendríamos también al Xiaomi Mi 9 Lite de 6 de RAM y 64 de almacenamiento por 239 euros Aunque lo podéis encontrar incluso más económico Y al Samsung Galaxy A50 de 4 GB de RAM y 128 de almacenamiento También bajando de los 250 euros Como veis, no me he acercado siquiera al tope de los 299 euros Si tuviera que ir descartando, al final me acabaría quedando con el Mi 9 Lite o con el Realme 5 Pro Y quizás acabaría quedándome, aunque tenga un poquito menos de RAM y de almacenamiento Con el Xiaomi, porque yo personalmente, no sé vosotros, con 6 de RAM y 64 de almacenamiento Voy más que sobrado Además es un teléfono muy bonito, con una muy buena pantalla Por cierto, es super AMOLED Son de huellas en pantalla Unas cámaras espectaculares Una muy muy buena autonomía con carga rápida Es que realmente, ¿para qué quieres más? Pero es probable que necesites un poquito más Por eso vamos a ir increchando Así que de estos dispositivos Aunque el Realme 5 Pro también está bastante top Si quieres más RAM y almacenamiento, píllatelo Me acabaría quedando con el Mi 9 Lite Vamos con el siguiente En este rango de precio, 4 super teléfonos Vamos a comenzar con el Mi 9T Pro de Xiaomi Por 370 euros más o menos La versión de 6 más 128 Un teléfono con una pantalla bastante buena Con una trasera muy bonita Sobre todo los colores azul o rojo Y con una particularidad Y es que tenemos una pantalla que ocupa todo el frontal Como ves, no hay notch, no hay agujero Por tanto lo que tenemos es una cámara frontal Que emerge del dispositivo Luego tendríamos al OnePlus 7T De 8 más 128 Por unos 440 más o menos Tenéis enlaces de compra en la descripción Como os he comentado Un teléfono muy recomendable Con una pantalla ya con una tasa de refresco de 90 Hz Pasaríamos al Samsung Galaxy A80 De 8 de RAM y 128 de almacenamiento Un teléfono que ha bajado muchísimo de precio De hecho ya baja de los 450 euros Y en último lugar tendríamos al Realme X2 Pro De 12 más 256 Por unos 449 euros Ojito porque esto parece ser una oferta temporal Así que corre, corre, corre Porque es el teléfono de estos cuatro Que yo te recomendaría O sea, 12 de RAM 257 de almacenamiento Que no lo vas a necesitar Que con el OnePlus 7T Ya te digo yo que además Con OxygenOS Que es una capa de personalización espectacular Vas más que sobrado Pero, ojo, es que es un teléfono muy goloso Bonito Con, creo, no tiene ningún tipo de fallo muy grave Tiene jack de 3,5 milímetros Por cierto Yo me quedaría con el Realme X2 Pro Pasamos al siguiente rango de precios Aquí he incluido un teléfono que quizás Muchos no esperaríais Y hablo del Asus Zenfone 6 Un teléfono que en su versión de 6 más 128 Cuesta unos 500 euros Quizás un poquito más o menos Dependiendo de la oferta Con la particularidad de tener También lo que os he comentado Con el Samsung Galaxy A80 Es decir Que las cámaras traseras Pasan a la parte frontal Si así lo necesitas Además Viene con un Android bastante limpito Luego tendríamos al Samsung Galaxy S10 De 8 más 128 Por unos 615 euros Es brutal Lo que ha bajado este teléfono de precios Es increíble Muy recomendable Al Huawei P30 Pro De 8 más 128 Por unos 637 euros Este sí que ha bajado Unos 300 euros Una salvajada Y en último lugar Tendríamos el OnePlus 7T Pro De 8 más 256 Por unos 640 euros Y quizás alguno esté pensando ¿Vas a quedarte con el OnePlus 7T Pro? Pero vamos Seguro No Me quedaría con el Huawei P30 Pro Porque yo valoro muchísimo El tema de Que tengamos mucha versatilidad En las cámaras Y que sean muy buenas Y como con lo que viene Con el Huawei P30 Pro Tenemos más que de sobra En cuanto a rama Almacenamiento Potencia Batería Que por cierto Tenemos carga rápida Rápida y inalámbrica Y también tenemos carga reversible Para cargar cualquier accesorio Por 640 euros Ese telefonazo Con esas cámaras Y además Sabemos que no tenemos Ningún problema Con los servicios de Google Todo bien instalado Y todo perfecto Yo me Vamos Me compraría el Huawei P30 Pro De cabeza Y vamos con lo más caro En primer lugar Y quizás No es el más recomendable Aunque lo he metido Porque el apartado fotográfico Y el software Es un teléfono bastante top Teníamos por unos 800 euros En la versión de 6 más 64 Recuerda que los Pixel No tienen ampliación microSD Google Pixel 4 XL El siguiente sería El Samsung Galaxy Note 10 Plus Que cuesta unos 900 euros Ya ha bajado unos Creo que no llega a 200 euros Pero más o menos 150 euros Desde que salió al mercado Luego tendríamos El Huawei Mate 30 Pro De 8 más 256 Por 1099 euros Ahora os hago un Un pequeño comentario Porque está preguntándote Pero como puede recomendar Un teléfono sin los servicios de Google Ahora lo digo Y en el iPhone 11 Pro De 64 GB de almacenamiento Por 1159 euros 64 GB Además que tampoco Se puede ampliar la memoria Tendrías que ir a por el de 256 Y ya nos iríamos a un precio Que cualquiera que se quiera Comprar un iPhone Creo que este vídeo Lo va a pasar un poco de largo Ya se lo ha pedido A los reyes magos ¿Verdad? Bien También descartaríamos El Google Pixel Y nos quedaríamos Con el Huawei Mate 30 Pro Que tiene truco Porque en primer lugar Hay que asumir Si quieres Que no viene con los servicios de Google Lo tienes que instalar tú Por tanto este teléfono Va a ser recomendable Para aquellos que Sepan hacer esto Les guste la tecnología Y entiendan un poquito ¿Vale? Si no Olvídate y descártalo Pero es que Es muy goloso Porque en ese precio En los 1100 euros Te incluyen una media pá De M6 La última tablet de Huawei Que por cierto También vienen sin los servicios de Google Pero wow Es que es una tablet Increíble Y en el mismo pack Tener eso No sé Me ha parecido interesante Destacarlo Aunque De todos estos teléfonos Yo personalmente Me quedaría con el Samsung Galaxy Note 10 Plus Que no tiene jack de 3.5 milímetros Por si a alguno Le interesa ese tema Aunque con un adaptador Lo solucionas Que tiene una pedazo De batería Una pantalla espectacular La mejor del mercado Unas cámaras Bastante Bastante Competentes Y es un teléfono Súper bonito Así que De estos teléfonos Más caros Me quedaría con el Samsung Galaxy Note 10 Plus Y poquito más Este es Mi último recopilatorio Hasta dentro de mucho espero Ya nos vamos a centrar Vamos a dejar a tal recopilatorio Nos vamos a centrar en la actualidad En review En análisis En todo esto Si te ha gustado el vídeo Ya sabes que le puedes dar al like Tienes todos los enlaces De compra Análisis En la descripción Y nos vemos En próximos vídeos Recuerda Aquí en MobileZona Chao